Hola, Benjamín. Julie, ¿volviste? Gracias por venir, Julie. ¿No sabes lo feliz que me hace tu presencia? ¿Te quieres sentar? Ven, ponte cómoda. ¿O quieres ir a caminar? Lo que tú quieras. No, no va a ser necesario. Va a ser una visita corta. He venido para decirte personalmente que es la última vez que vengo. ¿Por qué? Cristóbal te lo ha prohibido, ¿verdad? Cristóbal no está en posición de prohibirme nada. Entonces, ¿es decisión tuya? Sí. Vine la anterior vez porque necesitaba entender muchas cosas, asimilar lo que pasó. Pero de ahí a tener una amistad es demasiado. Julie, yo estoy mejorando. Si no me crees, puedes hablar con mi doctor. No, no es necesario. Sé que vas a seguir mejorando, pero alejado de mí. Julie, ¿tú me odias? No. Te he perdonado. Y eso es bastante. ¿Te puedo seguir escribiendo? Preferiría que no. Y lo digo por tu bien y por el mío. Si mi familia se entera que me estás escribiendo y que nos hemos visto, van a venir a buscarte. No me importa, Julie. Yo les puedo explicar todo. Yo te dije que estoy mejorando. Y me alegro por ti. Pero, por favor, ya no me voy a ir más. ¿Ya? Está bien, Julie. Si es tu opinión, está bien. Yo te voy a seguir esperando aquí para toda la vida. Cuídate mucho, ¿ya? Me dijo que no va a volver. Tranquilo. Lo hará. ¿Tú crees? Por supuesto. Si no le importaras, no te hubiese venido a ver. Simplemente dejaba de buscarte. Pero, yo creo que alguien me está aconsejando que se aleje de ti. Cristóbal. Ese infeliz le está lavando la cabeza. De todas maneras, él no quiere verlos felices juntos. Ayúdame a escapar, Claudia. Ayúdame a escapar. Tengo que eliminar a esa porquería de una vez por todas. Tranquilo. Paciencia. Es lo único que nos queda en este momento. Luego vamos a actuar en el momento que sea adecuado. ¡Ahora vienen! ¡Ahora vienen! ¡Qué bueno! Ya me estaba preocupando. ¡Ahora vienen! ¡Sorpresa! ¡Se subra por nuestro cariado Gil Gil! ¡Ra! ¡Gil! ¡Ra! ¡Gil Pepepe Lee! ¡Ra! ¡Hola, Juniosito! ¡Abuelito! ¡Hola, familia! ¡Bienvenido a casa! ¡Qué bueno verlo, don Gil! Sí, parece que el viaje le ha caído bien. Lo veo con más vitalidad, don Gil. Tampoco le mientas, compadre. ¡Chiqués, lo veo bien, compadre! No, es verdad, de verdad. Lo veo bien, don Gil. Bueno, visitar mi pueblo siempre me llena de dicha. ¿Y cómo le fue con sus amigos? Fue un momento muy emotivo. ¿Y cuántos de sus compañeros fueron? Éramos solo dos, Hernancito y yo. Ah, ok. ¿Los demás no pudieron ir? No, están fríos. ¡Ay, Tito! ¿Qué? Bueno, solo quedamos dos de... de una promoción de 50 alumnos. ¡Pero no por eso no va a dar pena! ¡Tres turas por lo que Gil! ¡Ra! 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 Bueno, les cuento que tuvimos una clase simbólica con uno de mis profesores. ¡Ah, qué bacán! Jugaron Ouija. ¡Don Gil la llama reunión virtual! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva vida! ¡Cállense! Bueno, entonces se divirtió. ¡Sí! ¡Y mucho! Incluso tomé una fotito. A ver, les voy a mostrar. Sí, sí, sí. ¿Cómo le llaman ustedes? Silfis, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Aquí vean, vean! ¡Ah, no, sí! ¡Vaya! ¡Ah, no, sí, sí! ¡Vaya oreja! Sí, esa tiene que marcarla. Sí, sí, sí. ¡Mirad! ¡Está para el TikTok! Bueno, creo que allá ya todos están muy viejitos. ¡Ah! Yo me sigo conservando un poco, pero... El Hernancito ya ni siquiera escucha. Papito, tú estás muy bien. ¿Qué dijiste, hijita? Abuelito, ¿trajiste regalos? Abuelito. ¿Cómo? Oye, creo que se quedó el AMA. Sí, necesitas descansar. ¿Nojil? 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 ¡Eh, presente, profesor! Está cansado. Sí, sí, sí. Pero lo que está... ¿Ofrán? ¿Ofrán? ¿Nojil está cansado? Que el viaje... ¡Ah, a ver, a ver! Les traje algunas cositas. ¡Adiós, chiquito! Yo pensé que ya se había olvidado, don Gil, como ya le está fallando la memoria. ¡Ah, chiquito! A ti no te voy a dar nada por candelejón. ¡Es una bromita, don Gil, una bromita! Disculpe. Bueno. Les traje esto. El señor de las ánidas, de mi chalhuanca. Para que lo cuelguen en el micro y los proteja, pues. ¡Adiós, chiquito! Sí, gracias, chiquito. Sí, sí, sí. Muy bien. A ti, Charito. Te traje este moederito. Muchas gracias. Ya tengo donde guardar mi sencillito. ¡Qué claro! Para ti, bebita. A ver. ¿Te gusta? ¡Ay, papito! Está hermosa. No te hubiera molestado. ¡Ay, que no! Para ti, Coqui. A ver. Pruébate esto. Para ti. A ver si varías un poquito. A ver. ¡Muchas gracias! ¡Pate bien! 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 ¡Es tu tutaña! ¡Es tu tutaña! ¡Pate bien! Para mi abuelito. A ti. Te he traído el mejor regalo de todos. Ajá. Lo guardaba para el final. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está.